Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, vamos a ver en este video cómo podéis ganar hasta 100 diarios con tráfico orgánico para ofertas CPA. Para esto vais a necesitar una serie de cosas, pero es muy sencillo. Eso sí, es tráfico orgánico y ya sabéis lo que esto significa. Significa que tenéis que hacer muchas cosas manuales para poder generar estos ingresos con el tráfico orgánico. Es muy sencillo y ahora mismo vais a ver cómo vamos a poder hacer esto de promover ofertas CPA mainstream. Esto no es para ofertas de adulto, es para ofertas mainstream, es decir, ofertas generales de CPA. No vas a necesitar hosting, no vas a necesitar dominio, no vas a necesitar apenas nada. Muy sencillito, pero con un poquito de trabajo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, a que pongas este video en tu lista de reproducción favorita y sobre todo a que compartas. Comparte el conocimiento que es la mejor forma de que todo mundo ganemos unos buenos ingresos. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es esto de ganar hasta 100 dólares diarios con tráfico orgánico con ofertas CPA mainstream. Lo primero que tenemos que hacer es buscar ofertas de CPA. Mira, para eso, esta estrategia específicamente es para sweep takes o sorteos o gift cards. En mi caso, vamos a trabajar con gift cards. Así que voy a ir a varias redes para que tú puedas ver que las ofertas de gift cards son muy comunes y son sencillitas de convertir. Tú te vas a ir a la red favorita que tengas, a tu red favorita, porque este tipo de ofertas están en todas partes. Mira, yo estoy en Max Bounty ahora, en Max Bounty, y he puesto Walmart en las búsquedas, Walmart. Porque yo quiero promover ofertas de gift cards, no solo de Walmart, pero Walmart va a ser con lo que vamos a entrar. Y si te fijas, hay varias. 1000 en Walmart, 500 en Walmart, sweep takes, Walmart, Walmart with cards, más de Walmart 750, National Walmart. Y si te fijas, el EPC está muy interesante, sobre todo en estas partes, 0.36, 0.34, 0.25. Yo he dicho en muchos videos míos que no suelo correr ofertas que tengan menos de un 22 EPC en las redes. En este caso, mira, hay muchas de ese porcentaje. Hay varias, lo cual está muy bien. Bien, todas tienes que fijarte que sean para tráfico social, porque nuestra fuente de tráfico va a ser social. Social, 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 todas son tráfico social. Esto es en Max Bounty, que hay bastantes ofertas. Pero no es la única red. Me voy a ir a CPA Grip, CPA Grip, ¿ves? Y aquí he puesto para Estados Unidos, todas las categorías, search y he puesto la palabra gift. Gift para todos los dispositivos, para que sea gift cards. Y también tenemos varias gift cards. Aquí hay 100 para Mastercard, 100 para PayPal. Mira el NETCR y luego el NETPC, que se ve muy bajito, 40, 40, 40, 40, 40, pero es 0.40, no 0.40. Por lo tanto, son bajitas, pero bueno, también se pueden utilizar. Estas son para dispositivos móviles y esta es para desktop. Yo voy a correr únicamente para dispositivos móviles, así que me quedaría con esta y con esta. Aunque no sean de Walmart, pero son gift cards. Voy a ir a CPA Lead, para que veas también esta. He puesto Estados Unidos, Email Submit, porque aquí no puedes buscar de otra manera. Email Submit, todos los dispositivos, todos los advertisers. Y me voy aquí abajo y ves que también hay 750 CL gift cards, Game of Thrones Visa cards. Esta gift card está muy bien, es Netflix, porque también está bien. Este es para Pizza Hut, también está bien. Este es para ganar 50.000, está bien. No hay muchas, pero están muy bien. ¿Ves? Está el Payout, si es rápido. Y el CAP, estas tienen un CAP. Vienen todas con... ¿Qué quiere decir CAP? Quiere decir que tú tienes un máximo de conversiones diarias. Y si tienes un máximo de conversiones diarias, entonces no puedes correr tanto tráfico como tú quieras. Pero está bien, porque el tráfico orgánico que te voy a mostrar lo podemos controlar. ¿Vale? No tiene que ser adulto, así que adulto no. No tiene que ser Locker. Esta no va para Content Lockers. Entonces, si dice Locker Only, no. Lockers Only, no. Lockers Only, no. Así que quedan pocas. Por ejemplo, Game of Thrones. Y me atrevería a decir también que la PS5. La PS5 que está bien, porque son sorteos interesantes. La Pizza Hut. Y ya está. Con esas. Voy a ir a otra red que se llama MyNeed Global. Y aquí también hay una de Walmart, que es la que yo quiero específicamente. Y es un programa Walmart, CPL, una tarjeta GIF card de mil dólares y me paga $2.42. Aquí yo tengo que hacer mi URL. Aquí en este caso ya la pedí y está en espera. Está en espera porque le he puesto la fuente de tráfico que nosotros vamos a usar. Que te diré al final del video. Bueno, no al final, en un momento. Y vamos a ver qué tenemos que hacer con estas ofertas. Bueno, lo primero es coger los enlaces. Está claro. Los enlaces los vamos a coger de las diferentes redes. Por ejemplo, vamos a empezar con esta. Juego de Tronos. Le voy a dar clic en Juego de Tronos. De 58. Que es poquísimo, pero bueno. 58 para Estados Unidos. Le puedo dar el previo. Y este es mi link de afiliados. Es esta, mira. Es bonita. Es un poco vieja, pero es bonita. Lo voy a dar a copiar. Voy a poner todos mis enlaces en un blog de notas. Aquí los voy a ir poniendo. Enlaces de Gift Carlos. Y voy a poner este. Le voy a poner de quién es. En este caso es de CPA. C-P-A-G-I. C-P-A-G-I. Tú le pones lo que quieras. Y le voy a poner que paga 58 céntimos. Suficiente. Luego me voy a CPA-GRIP. Y voy a escoger estas dos. De Mobile. Solamente las de Mobile. Le voy a dar clic. Aquí la tenemos. Mira, para Estados Unidos. 2.59. Esta sí que está muy muy bien. Y voy a copiar el enlace. Copy. Me voy a mi blog de notas. Y aquí le voy a poner CPA-GRIP. Y pongo este enlace. Y es esta Mastercard. Lo voy a copiar porque me va a hacer falta para lo que vamos a hacer. Ahí. Y esta me va a pagar a mí. Bueno, lo voy a poner abajo. 2.59. Voy a la otra. Ya la tengo. Ya tengo el enlace. Me voy a esta otra. Que es para PayPal. Y le voy a poner esto. Voy a poner esta otra aquí. Si te fijas son casi lo mismo. Nada más que una es Master y otra es PayPal. Y voy a copiar el enlace. Voy a cambiar el dominio. Tú pones el que tú quieras. Y copio el enlace. Ahí está. Y esta me paga. 2.59 también. Y cerramos. 2.59. Voy a ir a otra. Voy a coger 5 o 6. Estas ya están. Me voy a ir a Max Bounty. Y voy a coger primero las que sean de más alto payout. Esta más o menos. Vamos a ver cómo es la página. Sí. Genial. Esta está bien. Es esta. Refshare. Proce. La pongo aquí. Max Bounty. Ya está. La voy a abrir en una pestaña nueva. Contextual. Display. Cervo. Blablabla. Toda. Muy bien. Está súper bien. 100. Esta tiene un cap máximo 100 acciones por día. Es decir, yo puedo tener un máximo de 100 conversiones diarias. Más no me va a dejar. Bueno, voy a construir. Va a ser social. Le voy a pedir el rolling. Esto se lo voy a poner después. Le voy a dar copy link. Ojo con esta. Esta oferta convierte en una compra. Tienen que hacer la encuesta. Y elegir un producto que es gratis. Pero que tienen que pagar el shipping. Y el pago promedio es de 16. Bueno, lo vamos a poner que tampoco perdemos nada. Ahí está el enlace. Y aquí le vamos a poner 16 dólares. Vale. Voy a la otra. Esta. Walmart Refresor Surbi. Soy. Mira, este soy. Vamos a ir con esta. No voy a ver más. Porque si no, haremos el video enorme. Pero tú ya ves por dónde va la cosa. Esta está. Que tienes que haber recibido al menos un pago de Max Bounty. Antes de aplicar. Yo ya los he recibido. Pero para no hacer el video largo. Voy a elegir otro. Esta por ejemplo. Y es esta. 1000 de Walmart. Genial. La descripción. Bla, bla, bla. 300 también está capada. Bueno, pero no pasa nada. 240 por lead. Lead tracking. Social. El raw. Y lo voy a copiar. Ya está. Copiamos el enlace. Y me paga 240. Lo pongo aquí. Aquí pongo 240. Y ahora le voy a poner el nombre de la oferta. National Consumers. Bla, bla, bla. Bla, bla. War Marwy. Y lo pongo aquí. Ya lo tengo. Ya están mis ofertas. No voy a hacer más. Tú puedes hacer mínimo 3 y máximo 10. Porque si no, la gente se dispersa. Ya las tengo. ¿Qué sigue? Voy a cortar estos enlaces para que no se vean tan feitos. Voy a ir a un acortador. En mi caso es Byly. Y en Byly voy a cortar los enlaces. Voy a create. Tengo que ir una por una. Así que cortaré el video y los iré poniendo. Bueno, ya tengo todos mis enlaces acortados aquí. Todos están perfectos. Súper chulos. Y ahora lo que yo voy a hacer es poner estos enlaces en una micropagina. Hacer una micropagina para poner todos los enlaces. Para eso tú puedes usar montonazo de herramientas que tienes por ahí gratuitas, de pago, lo que sea. Yo voy a usar desde luego EasyLinks porque ese es mi acortador personal. Así que voy a usar el mío. Me voy a EasyLinks. Es este. Esos son mis proyectos. Ya sabéis que este es mi mano derecha. Y lo que voy a hacer es crear un proyecto nuevo. Y le voy a poner GetGiftCardToday. Por ejemplo. GetGiftCardToday. Create. Ya lo tengo. Es este. Doy clic. Y voy a empezar a poner los enlaces. Le voy a dar a Create. Byolink. Y le voy a poner aquí GetGiftCardToday. GetGiftCardToday. Y la creamos. Ya estamos aquí. GetGiftCardToday. Y vamos a empezar a meterle evidentemente todo. Aquí donde dice MyFutureLinks vamos a poner GiftCards. GiftCardsFree. GiftCardFree. Eh, súper chulo. Y le vamos a poner GetFreeCardsToday. Lo voy a dejar tal como está para hacer el video corto. La foto no voy a poner nada. Lo vamos a dejar así. Los presets. Esta. Que sea así más chula. Y vamos a empezar a crear los enlaces. Create. Link. Vamos a poner ahí los enlaces que ya tenemos aquí. Voy a empezar con este. Control-C. Me voy a mi página. Control-V. Y la adiciono. ¿Veis? Aquí está ya la primera. Mis onlinks. Así que voy a empezar. Este lo voy a quitar. Porque este es el promocional. Fuera. Bueno. Y este. Que es el de la primera tarjeta. Lo voy a editar. Editar. Y aquí vamos a poner. Lo que es. Game of Thrones Visa Card. Pero es 1000. Así que vamos a poner. 1000. Game of Thrones Visa Card. Ahí está. Sin más. Si hay que poner un iconito. Le ponemos dinero. Money. Vamos a poner. Este. ¿Veis? Ahí ya tiene un iconito de dinero. Todo lo demás. Lo voy a dejar igual. Y voy a crear otro. Y así voy a crear. Links. Todos los enlaces. Ahora este. Entonces. Lo adiciono. Le ponemos también. El nombre. A ese. Este proceso. También lo voy a parar. Porque si no. El video va a ser. Súper largo. Y hay que hacer esto. Una por una. Por aquí. 1000. Supercar. Blablabla. Lo actualizo. Cada que pongáis. Uno hay que actualizarlo. Si no. No lo pone. Ahí está. Y vamos a poner. Todos. Voy a ponerle. Otro. Si yo quiero que alguno. Llame más la atención. Que otro. Voy a poner el de Walmart. Que es el que realmente. Me interesa a mí. Ahora te diré. Por qué es el que realmente. Me interesa. Le voy a dar a crear. Un enlace. Y voy a la de Walmart. Voy a coger esta. Lo ponemos. Lo editamos. Le ponemos lo que es. Mientras. Consigo una tarjeta de Walmart. De bla bla bla. Y esta que a mí me interesa. Yo le voy a poner una animación. Le voy a poner un TADA. Por ejemplo. Update. Lo tenemos. Bueno. Ya lo tenemos. Esta es la siguiente parte. Y mi enlace. Es este. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Hacia mi página. Y esta es mi micro página. Me voy a ir. A una ventana nueva. La voy a pegar. Ya tenemos. Esto. Como mi. My future links. Mirar como se mueve. Lo veis. Entonces. Se mueve esta parte. Porque yo quiero que la gente vaya ahí. Específicamente. Esto. Lo tengo que quitar. ¿Veis como se mueve? Ese es súper bonito. Lo tengo que modificar. Lo voy a modificar ahora mismo. My future links. En los settings. Y. Donde dice. My future links. Aquí vamos a ponerle. Get gift cards. Get. Gift. Cards. Sin más. Vamos a actualizar. Update. Ahora sí. Vamos aquí. Vamos a darle un F5. Refresh. Ahí está. Genial. Y ya que tenemos esto. Nos vamos a la tercera parte. Que es. La fuente de tráfico. Atentos con la fuente de tráfico. Porque aunque es muy sencillita. Tiene la parte manual. ¿Cuál va a ser la fuente de tráfico? Tik Tok. Me voy a ir a Tik Tok. Tú te tienes que hacer una cuenta de Tik Tok. Esta es una cuenta que no voy a usar. Voy a usar otra cuenta. Esta cuenta por ejemplo. Que es la que voy a usar. Make money sure. Esta es la que voy a usar. Y lo que voy a hacer. Es buscar. Walmart. ¿Por qué Walmart? Ahora te lo explico. Walmart. Walmart. Es una tienda. Mundial. Y mira los servidores que tienen. Tiene casi un millón de seguidores. 919 mil seguidores. Tiene 4 millones de me gusta. 4 y medio. Y la están siguiendo estas personas. ¿Qué voy a hacer yo? Pues a promover mi tarjeta de Walmart en Walmart. Eso es lo que voy a hacer. También te puedes ir a Netflix. Netflix. ¿Ves? Netflix. Y en Netflix. Que tiene montonazo de seguidores y de todo. Lo que vas a hacer es promover las tarjetas de Netflix. En mi caso como son gift cards. También puedes buscar Paypal. Por ejemplo. Que hay mucha gente que sigue este tipo de cuentas. ¿Ves? 6 mil. 6 mil. 32. En fin. Hay un montón. Pero me centro. Walmart. Yo voy a seguir a Walmart. Fíjate que hay varias. 60 mil seguidores. 5 millones de seguidores. 160 mil seguidores. Hay un montón. Me voy a ir a la oficial. Esta. Y tú puedes irte a la que tú quieras. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya tenemos nuestra landing. Que es esta. Ya tenemos las ofertas a promover. Que son todas estas. Y lo que tenemos que hacer ahora es promoverlo. ¿Cómo lo vamos a promover? Con mensajes a los seguidores. Aquí tú ves que vienen diferentes posts. ¿Ves? 122 mil. 64 mil. 25 mil. 32 mil. Hay un montón de posts. Tú eliges uno. El que tú quieras. Por ejemplo. Voy a elegir yo ahora mismo. Este. El de Box Tops. Este. Y lo que voy a hacer. Es. Darle replay. A la gente que los está siguiendo. You shop a Walmart a lot. Don't you? ¿Ves? Por ejemplo. Y este tiene dos respuestas. Y dice yo en Brasilie. Nora Arol. Y lo que yo voy a hacer. Es responderle. ¿Qué le voy a responder? Muy sencillo. Me voy a ir. Aquí. Te voy a poner el texto. Que voy a poner. Ya lo tengo prediseñado. Es este. Hola. He visto. Que sigues a Walmart. En TikTok. Y yo también soy un fan. De Walmart. Así que he pensado. En informarte. Que Walmart. Está ofreciendo. Una tarjeta. De mil dólares. Durante las siguientes 48 horas. Nada más. Mentira. Son más horas. Pero por eso yo aquí quiero que esta. ¿Ves? Que esta salga. Dando. Dando vueltecitas. Porque si no. La gente no la ve. Esa. Ahí está. Súper bien. Bueno. Me voy a mi mensaje. Y lo siguiente es. Por favor. Coge esta oportunidad. Visitando el sitio. Aquí. Y aquí. Le voy a poner. Mi micropagina. Esta. Pero es muy larga. Así que también. La voy a cortar. La voy a cortar. Con Byly. También. La acorto. Sin más. Copio. Y esa es la que voy a poner. Aquí. Y simplemente. Voy a copiar. Esto. Control C. Me voy a. Replay. Esta es la versión corta. Porque. En ordenador. Te deja menos caracteres. Y la versión larga. Para el móvil. ¿Ves? Hola. He notado que eres también fan de Walmart. Yo también soy un fan. Y tengo un regalo para ti. Ve aquí. Plas. Ya está. Eso es todo. Y le respondemos. Publicar. Eso es todo. Ya lo tenemos. Y así vamos a ir. Esto. Mira. SpeedDad. Walmart. Por favor. Dame la PS5. Y le vamos a responder. A este chico. Con esta respuesta corta. Que tenemos aquí. No sé. Tal. Y publicamos. La clave aquí. Es la perseverancia. Tú tienes que ir. Respondiendo a la gente. Ve haciendo en bloques de 10. Responde a 10. Y para. Responde a otros 10. Y para. Haz 10 bloques de 10. Diarios. 10 bloques de 10. Es decir. 100 respuestas al día. Solamente así podrás ver resultados. Si tú pones. 3 respuestas. No vas a ver nada. Si pones 20. Tampoco. Tienes que tener. Muchas respuestas. Para que tengas clics. Y la gente. En realidad. Convierta. En cualquiera. De las ofertas. Que tienes. En tu landing page. Es decir. En esta. Por eso poner. Un máximo de 10. Y un mínimo de 3. Así la gente. Tiene estas opciones. Aquí me faltó poner una. Pero bueno. Es simplemente. Para ejemplo. Y eso es todo. Con esto. Tú puedes tener resultados. Si tú lo vas haciendo. Y pones. 10 bloques de 10. A lo largo del día. No es un solo día. Por favor. Pruébalo. Al menos. Al menos. 15 días. Si no. No vas a ver nada. Y vas a decir. Esto no sirve. Esto es un engaño. Esto es un tal. No funciona. El tráfico orgánico funciona. Pero requiere. Mucho trabajo manual. Si ves que todo te funciona. Hombre. Pues ya luego. Puedes saltar a publicidad. De pago con tiktok. Pero bueno. Primero pruébalo. En orgánico. Y lo vamos a dejar. Hasta aquí. Marketer. Como ves. Es una estrategia. Realmente sencilla. Tú tienes que hacer. Muy poquitas cosas. No te preocupes. Que aquí abajo. Te voy a dejar. Todos los enlaces. Que hemos utilizado. Para hacer. Este tutorial. Tienes que tener. Como paso número 1. Cuentas en las redes de CPA. Paso número 2. Seleccionar ofertas. De gift card. O cualquiera de sorteos. Está bien. Funcionar para todas. Luego. Vas a cortar. Los enlaces. Y los vas a poner. En tu página. De enlaces. En una micro página. En la que a ti te guste. Después. Vas a buscar. En tiktok. El perfil. Para este tipo de ofertas. Aquí lo voy a poner. Buscar. En tiktok. El perfil. Específico. En nuestro caso. Usamos el de Walmart. El oficial. Pero. Tú puedes escoger el que quieras. Y poner el texto. Yo tengo estos dos textos aquí. No te preocupes. Te voy a dejar los textos hasta abajo. Hasta abajo. Hasta el final de este video. Vas a tener los textos. Los enlaces. Los vas a tener enseguida. En la primera parte. Pero los textos. Hasta la parte de abajo. Y eso es todo. Marketer. Con esto. Te aseguro que tú. Vas a generar ingresos. Siempre y cuando seas constante. La palabra aquí. Es. Constancia. Si no eres constante. Te aseguro que no vas a conseguir absolutamente nada. Marketer. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Que lo hayas disfrutado. Compártelo con tus amigos. Ponlo en marcha. Sé que tiene trabajo manual. Pero hombre. No tienes que invertir. No necesitas dominio. No necesitas hosting. Lo único que necesitas es tu móvil. Y tu móvil ya lo tienes. Y puedes empezar a generar ingresos. Un abrazo Marketer. Recuerda nuestro lema. Este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos. Vamos. ¡Gracias!